Muy bonito, empezó muy bonito. Bueno, primero que nada, terminó el 2021 también muy positivo, ¿no? Porque como dices, tomé la alternativa en manos de Antonio Ferreira y Morante de la Puebla y también digo Silvetti, entonces pues fue culminar un año redondo y ahora empieza un nuevo año también muy positivo, con muchas ganas, porque ya está mi nombre anunciado en varios carteles de plazas muy importantes. Entonces empieza con muchísima motivación y con mucha ilusión. Esta plaza, si te soy sincero, representa muchísimo a mi carrera porque no sé si sepan ahí, ahí debuté como novillero, ahí fue mi debut como novillero en el 2018 y pude cortar tres orejas. Entonces para mí es muchísimo, primero que nada, responsabilidad, ahora presentarme como matador de toros, porque pues el compromiso cambia, pero a la vez es muy bonito porque te digo, fue donde empezó todo, ¿no? Fue donde debuté, donde la gente sin conocerme, sin saber quién era, fueron a verme, a apoyarme y aún así emocioné a la gente y sentí la entrega de la gente de León. Entonces te digo, es un compromiso muy bonito. La plaza de la luz me encanta también, no sé si sea por la gente, el ambiente que hay ahí, pero me gusta mucho y voy con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. Sí, totalmente, es un gran esfuerzo lo que está haciendo la empresa para poder dar este serial tan completo con carteles tan rematados. Y vemos que, como dices, tenemos ahorita las malas noticias de que están incrementando los casos, pero bueno, vamos a ser positivos, vamos a tener paciencia y vamos a dejar también que la gente sea responsable y se cuide para poder asistir a la plaza y para poder tener un evento 100% seguro y sobre todo que se complete el serial, ¿no? Que no se corte ni mucho menos, pero yo creo que tenemos que actuar todos, poner de nuestra parte para poder tener los eventos seguros, ¿no? Y nuestro cubrebocas, nuestra higiene en las manos, pero creo que lo que te digo, no hay que ser positivos y pensar de que esto son dos o tres días de malas noticias y pronto se va a ver la luz al final del túnel. Totalmente como dices, yo soy de dejarme llevar por las emociones. Entonces, lo que sí te puedo adelantar es que voy a ir a entregarme al 100% que la gente va a ver un torero, como me vieron de nuevo, por el millero las dos tardes que pude presentarme, a ver un torero con muchísimas ganas de triunfar, con muchísimas ganas de que la gente salga contenta y que disfrute. Y bueno, yo solo me visualizo así, ¿no? Disfrutando yo, para que así la gente pueda disfrutar con mi torero. Claro, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que me definiría con muchísima entrega, ¿no? Porque ahorita no te puedo dar una definición concreta de lo que soy como torero, porque estoy buscando muchísimas cosas y me estoy inspirando de muchísimas fuentes, pero lo que sí puedo decirte y sobre todo a la gente, que van a ver un torero entregado al 100%. Que no voy a decepcionar a nadie, primero a mí mismo, porque si me decepciono a mí mismo ya no estoy a gusto y entonces ya la gente lo percibe, ¿no? Pero eso es lo que van a ver, entrega, entrega total al máximo para que salgan contentos. Sí, completamente, ¿no? Me llena de muchísima ilusión volverme a ver cara a cara con mi padrino y sobre todo que es un figurón del torero, ¿no? Y eso también me llena a mí de muchísima responsabilidad, porque yo siendo un torero que apenas lleva tres corridas de toros en la espalda y verme anunciado otra vez, tener la oportunidad otra vez de tocar con un maestro que tiene cientos y cientos de corridas de toros atrás, pues obviamente llena de ilusión y responsabilidad, entonces es muy bonito, ¿no? Es muy bonito poder otra vez corear junto con mi padrino y que sé que va a dar una tarde también de toros muy bonita para la gente. 100% el que sea el aniversario de la ciudad y todo esto que mencionas, lo de San Sebastián, pues todo esto también se suma, ¿no? Se suma la responsabilidad, se suma la ilusión, se suma a que es un compromiso llenísimo de cosas bonitas, ¿no? Cosas bonitas no solo para el torero, sino también para el aficionado, entonces yo creo que son muchas cosas que se van a juntar, que se van a unir para que sea una tarde de toros redonda y ya si el tiempo y todo lo demás, todos los contratiempos que tenemos ahorita mismo no lo permite, pues se va a disfrutar muchísimo. Pues sí, ¿no? Invitar a toda la afición de León, que asistan este día 20 de enero a la Plaza de Toros La Luz, que van a presenciar un cartel muy rematado, muy bonito, con Antonio Ferreira, Sergio Flores y un servidor Diego San Romano, que vayan, que sean responsables también y sobre todo que vayan con ganas de disfrutar y con ganas de ver una tarde de toros vuelta.